La verdad que la esperanza se hace larga y pasa el tiempo y a uno le agarra un poco de desesperanza, en una palabra, de poder volver a entrenar, a jugar. Y acá en Río Cuarto, como en todos lados, se está a la espera de algún permiso para poder juntarse y volver a entrenar, pero ya de polio conocimiento que el tema fútbol es un tema muy duro porque todo depende de Buenos Aires y eso es complicado porque ellos están en una situación muy complicada. El tema de salud y acá hay que esperar, hay que esperar lo bueno que es que en el sentido de salud en nuestra zona está todo tranquilo y en eso es bueno, pero no habilitan ni las canchas de fútbol 5 para poder recrearse, así que está complicada la cosa, pero bueno, hay que esperar, hay que esperar que esto sea así y que puedan tener un horizonte más claro cuando pase este mes. Diego, bueno, sabemos que seguramente según las últimas noticias de comenzar en algún momento, llámese septiembre, octubre, cuando fuere el tema del torneo federal, ¿tenés conocimiento que Belgrano no entraría ya, digamos, en este torneo? Sí, hay opiniones encontradas, algunos me dicen que sí, otros me dicen que no, que hay que ver cómo se juega, pero yo lo veo muy complicado que se juegue este torneo. Bueno, tiene que cambiar mucho porque ya es interprovincial y como ya también se sabe, hay muchos problemas para pasar en la misma provincia, imagínese, pasar a otra provincia a jugar. Y yo lo veo más complicado ese campeonato que empiece en septiembre que la liga, así que habría que esperar, sabemos que la situación cuando arranque no va a ser de la mejora en lo económico para los clubes, que eso es otra cosa que en el fútbol de Buenos Aires no se tiene en cuenta y toda una incertidumbre. ¿Qué se dice ahí, bueno, seguramente con sus pares, no? Vos estás viviendo en Río Cuarto, de abrirse el campeonato a nivel local dentro de algunos meses, si es que se abre. No, no, la verdad que todo el mundo, los técnicos que hablamos, los jugadores, están con muchas ganas de jugar en mucho tiempo. Si se llega a suspender todo el año, estar parado con todo lo lindo que significa un campeonato, más de cómo se vive en lo amateur, ¿no? Y estamos haciendo fuerza hasta donde se puede, de no apurarnos y tratar de portar un granito de arena para que se pueda jugar algo. Pero vuelvo a repetir, no depende de nosotros, no depende de los clubes, depende de otros factores que ya exceden a nuestras capacidades, ¿no? Solamente más que una opinión y las ganas y el deseo de poder estar este año y vivir algún campeonato. Claro, teniendo en cuenta, también digo, si no me equivoco, de que a fin de junio finalizarían prácticamente los contratos de varios jugadores. Sí, 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 la mayoría de los jugadores en las ligas, más allá de que palabras se hacen hasta junio, los pasos se hacen hasta fin de año. Pero también, todo como te digo, la incertidumbre, qué se juega, cómo se juega, si va a haber descensos, si va a ser con público, sin público, porque es una cosa que es la incentivación de jugar por descenso y otra cosa que no es el descenso. Y si no hay descenso, hay que ver también, pensar también en el campeonato de la B, porque tampoco jugar sin ningún logro no tiene sentido. Por eso hay que ver qué se juega. Los clubes creo que si no se juega por un descenso, no creo que hay grandes lograciones de dinero para este campeonato. Así que, como dije, hay que esperar y regresar para que podamos por lo menos tener cuatro meses de competencia y no perder un año, porque la verdad que es mucho.